Bueno, voy a hacer... Lo tenéis que escribir en el papelito. Si no, no... Yo en el examen les he dejado el papelito. Los ejercicios tienen pequeñas modificaciones y yo lo que quería ver es si tenéis más o menos lo que hacía y podíais hacer modificaciones. Si eres capaz de modificarlo, pues que sabes lo que haces. Calculadora. Cuarto, por ejemplo, la calculadora en vez de hacer esta calculadora, he hecho una calculadora que hace otras operaciones. Opción es un número que te pide al principio según lo que quieras hacer. Y luego entre en un bucle infinito del que solo se sale cuando se mete un 5. Entonces, lo primero que hace es introduce una opción y te muestra las 5 opciones que tiene. Que son... Suma... Resta... Multiplicación... Y división. Y luego lee la entrada. Dice opción igual a int input. Lee un número. Y según cuál sea el número... Ah, bueno, antes de hacer esto, te pide los dos números que tiene que operar. ¿Vale? Para que no te lo tenga que pedir cada vez. Introduce el primer número. Le llamo N1. Uy, qué guay lo que vamos a hacer después de semanas altas. Uy, uy, uy. No voy a parar un momento. Meto los dos números y hago. Bueno, si la opción es 1, sumo los números. Suma igual a N1 más N2. Imprimo la suma. Print str suma. Str lo que hace es convertirlo en una cadena para que se pueda imprimir. Si la opción es 2, los tiene que restar. ¿Vale? Resta igual a N1 menos N2. Todo esto, yo espero que nos sirva cuando hagamos, al final ya del todo, cuando hagamos pequeñas aplicaciones apps. ¿Vale? Entonces vais a ver que la app es una interfaz muy bonita, una pantallita con colorines, pero que cuando le das a un botón hay código debajo. Código debajo. O sea, cuando tú le das a un botón se ejecuta esto, por ejemplo, o cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Pero esto es un poco abstracto hasta que no lo veis en el contexto, que es en una página web o en una aplicación, pues dices tú, bueno, ¿esto es para qué sirve? ¿Para hacer esto en la mano? No, no, esto sirve para hacer aplicaciones. Entonces podemos hacer, yo que sé, una aplicación para el móvil facilita, que tenga una calculadora para los de primero de eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué dan en matemática en primero de eso? Pues la raíz cuadrada, pues que haga la raíz cuadrada. O que haga, no sé, ya se nos ocurrirá. ¡Hala! Ya está. Entonces le meto la opción, le meto los dos números y según la opción, si es uno, pues suma los números, si es dos, resta los números, si es tres. Y ahora lo que le puse a los de segundo de bachillerato, digo, no, que en vez de multiplicar, que te haga, yo que sé, el número al cuadrado. Pues lo único que tienes que hacer, pon aquí n1 elevado a 2. Y ya está. Que no tiene ninguna complicación excesiva. Es cambiar cosita para ver si sabéis. Entonces en el examen eran dos ejercicios iguales, que los que hemos hecho. Un ejercicio que tiene una pequeña modificación, como la de la calculadora, pues, que es fácil. Y el último, que es y a matar. Cualquiera no puede sacar un 10. El último ya es algo que no se ha hecho. Que se puede hacer modificando un montón de cosas, combinando. Gracias. Gracias.